¿Qué pasa con el día? Venga ¿Los brazos? ¿El caso de los cartilabros? No, claro ¿Todo el rato? Sí ¿Pero ahí a la cámara? Sí, 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 a la cámara ¿Por qué me he ido a otro lado? Iba bien, iba bien ¿Tienes visto los pies? Sí ¿No los tengo que mirar? Sí, no que eso Pero es que me parecía como ilógico, ¿no? Eso, no hay ¿Y de estos pies, de cuál? ¿Vicanso? No, 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 no... Vale, vale Mi eres de los pies ¿Todo lo cobrante? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.